suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no con la actualidad de nuestro barcelona al barça se le acaba la paciencia con rafinha vamos a por ello pues bien se acaba la paciencia del barça con rafinha el brasileño sigue sin ser diferencial y gana antenos para una salida en junio o da un paso al frente o el barça buscará recuperar la inversión realizada el barça esperaba que este fuera el año de rafinha pero el brasileño tampoco acaba de arrancar a pesar de que sigue siendo titular indiscutible para xavi el club blaugrana comienza a acabarse la paciencia con el con el futbolista y exigen que dé ya un paso adelante en caso contrario el club podría poderle del mercado el próximo verano para recuperar la inversión realizada y tener margen salarial buscando la llegada y un futbolista diferencial por las bandas rafinha no está completando una buena temporada y el barça lo está notando el brasileño alternó titularidades con banquillo el pasado curso pero la marcha de usman dembélé al parís saint germain obligaba a que tuviera mucho mucho más protagonismo y galones en el equipo el club blaugrana recibió propuestas por él en verano pero el director deportivo deco avaló su continuidad ante la imposibilidad de fichar recambios de garantías en las bandas de go creía que rafinha tras su primer año de aclimatación que acabaría explotando en el barça pero por ahora no se ha cumplido y hay preocupación referente al tema de go con rafinha como ya como ya dije en el vídeo anterior pues es normal que eco siga pues intentando apostar por él porque de lo contrario se le va a notar el plumero que ha hecho una mala gestión para el barça porque como sabemos quien ha llevado la catada con el fichaje de rafinha por el barça fue deco que en aquel entonces fue representante de rafinha entonces es normal que deco siga vendiendo que rafinha se va a explotar si no es en este año será el próximo tal y cual porque de lo contrario pues se le va a notar el plumero de que ha hecho una mala gestión para el club seguimos los registros de rafinha son muy mejorables ha jugado 18 partidos en total y sólo ha marcado tres goles aunque ha dado siete asistencias un bagaje demasiado pobre a pesar de que estuvo varias semanas lesionado y sigue cogiendo el ritmo pero esto es esto no es excusa porque ya lleva tiempo recuperado de la de la lesión y además estas estas estadísticas son de principios de temporada hasta ahora el barça necesita un jugador determinante en la banda y en algunas ocasiones el joven lamin jamal ha agitado mucho más los partidos que el brasileño ojo también a este dato en muchos partidos como ya sabemos o lamin jamal ha sido mucho más determinante que rafinha la confianza del brasileño persiste porque tampoco hay claras alternativas ahora mismo pero si sigue su irregularidad en el futuro se podrían tomar decisiones y es que el barça invirtió cerca de 60 millones de euros más incentivos convirtiéndose en el fichaje más caro el verano de las palancas el club blaugrana se vio obligado a pujar fuerte ante la aparición del chelsea que también quería al extremo brasileño y tuvo que subir su oferta ante el league united rafinha siempre quiso vestir de blaugrana y rechazó la propuesta superior del club londinense para llegar a barcelona la idea del barça en la que rafinha fuese una apuesta estratégica de futuro pero su rendimiento no está acompañando y es un jugador que tiene mucho mercado el pasado verano finalmente se cerró la puerta a una posible salida a pesar de una importantísima oferta de newcastle inglés y un jugador tampoco quiso salir ahora el escenario puede cambiar si de aquí a finales de temporada no demuestra que puede ser un futbolista insustituible del barça el brasileño aún mantiene un gran cartel en la premier y en arabia saudí sobre todo también andan locos por ficharle el barça estaría dispuesto a escuchar ofertas millonarias porque está obligado a realizar algunas ventas importantes con el objetivo de firmar a un futbolista diferencial arriba y un medio centro de alto nivel en mi opinión el barça tiene que vender a rafinha y no solamente a rafinha a cerrar y lewandowski también y ojo no porque lewandowski sea malo sino es por cuestión de edad el problema de lewandowski el bajón de lewandowski viejo tal y cual atacándolo que poca memoria tenemos que poca memoria tenemos con lewandowski que si no fuera por el polaco no hubiéramos ganado la pasada temporada ni la liga de la supercopa de españa hemos ganado esos dos títulos que los palmeros de xavi dicen que le garen se ha ganado pues esos títulos se han ganado gracias a lewandowski que estamos faltando respeto en mi opinión gravemente y no es por su culpa el problema de lewandowski del falso bajón porque no es un bajón es un pequeño se puede decir un pequeño bajón pero un bajón como pintan sobre todo los palmeros de xavi para desviar atención y no apuntar el verdadero problema que es el banquillo del barcelona el problema de robert lewandowski son los balones no le llega ni uno en condiciones vamos a poner lewandowski jugar del valle no el city así no se va a hartar de meter goles sea harta sea harta de meter goles en esos en esos equipos porque porque esos equipos aparte de jugar bien al fútbol generan muchas ocasiones durante el partido el valle tiene una media de 30 ocasiones claras por partido y el city de 35 pues es normal que robert lewandowski de esos 35 pues te marque mínimo dos o tres pero el problema del barça genera una o dos claras en todo el partido como mucho una ocasión o dos claras en todo el encuentro como que eres que lewandowski se arte de marcar goles si el barça tiene una o dos claras de ocasiones en todo el partido por cierto referente a rafinha va a ver una brutal oferta de arabia saudí en este mercado invernal en el mes de enero así que ojito al futuro de rafinha ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora kilian mbappé quien sigue dando calabazas a real madrid confirma el bombazo del siglo del barcelona una fuente parecina muy importante asegura que el barça pondrá a tres cracks en el próximo verano araújo pedri en rafinha en venta para cerrar el fichaje de kilian mbappé la misma fuente afirma que kilian mbappé no ve con malos ojos jugar en el barcelona la próxima temporada y fue aconsejado por leo messi para que elija al barcelona como su nuevo equipo para la próxima campaña esta ha sido de grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos